Maldito el varón que confía en el hombre, bendito el varón que confía en Dios, a usted los ha bendecido, audiencia de Sabana Estéreo. Para que sigan en sintonía, porque vamos a ser un discipulado teológico en la emisora, es decir, vamos a empezar a enseñar teología en la emisora. Proviene tal cosa para el cristianismo y los hermanos, una transmisión en vivo para la emisora. Así que invitamos a nuestros fieles oyentes de Sabana Estéreo, ¿quién es usted para Dios? ¿Qué tiene por dentro que todavía no conoce? Desde Perú, una pregunta, ¿es verdad que Jesús nació el 25 de diciembre? Literalmente el Señor Jesucristo, nació literalmente. Ahora divorcio. Yo me casé, ¿sí o no? Me divorcé, me quiero volver a casar, eso es permitido por Dios. Ahora preguntémonos una cosa, ¿se llamó unión libre? ¿se llamó fornicación? No. El dueño del matrimonio, yo lo muestro con cuatro versículos. Nada y preciosa gacela, sus caricias te satisfacen. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre jamás. Sí, 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 sin ánimo de que lo vayan a tomar a mal. Estamos hablando del divorcio, ¿qué es el divorcio? El divorcio literalmente es cuando usted la... Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con nuestro hermano Jorge Holguín. Jorge, quiero que le regale una enseñanza a todos nuestros oyentes de Sabana Estéreo. Bueno, gracias por la oportunidad nuevamente y queremos decirle a las personas que están siendo para nosotros de audiencia en la emisora Sabana Estéreo, que es una emisora que ha empezado a mostrar el poder de Dios, pero no hemos terminado, ni siquiera hemos llegado a un kilómetro. Lo que falta son cosas grandes, porque si es la voluntad de Dios, primero les agradecemos la audiencia, los saludamos y les damos tres consejos. El primero, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Segundo, maldito el varón que confía en el hombre, bendito el varón que confía en Dios. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adore. Sin fe es imposible agradar a Dios y Dios a usted los ha bendecido. La audiencia de Sabana Estéreo, pero queremos invitarlos para que sigan en sintonía, porque vamos a ser un discipulado teológico en la emisora. Es decir, vamos a empezar a enseñar teología en la emisora. Las materias que se enseñan en los institutos bíblicos completamente gratis. La hermenéutica, la exégesis, que es una profecía de donde proviene tal cosa para el cristianismo y los hermanos. Ya estamos en el proyecto, ya hemos hecho algunos videos en la emisora, pero vamos a trabajar ya con un discipulado. Y ahora, tres veces al mes parece ser, vamos a hacer aquí en este parque una transmisión en vivo para la emisora. Así que invitamos a nuestros fieles oyentes de Sabana Estéreo que cuando demos las fechas de los días aquí, creo que van a ser dos días festivos donde todos pueden venir para que vengan acá y hagamos preguntas y respuestas bíblicas, preguntas y respuestas de la familia. ¿Quién soy yo para la sociedad, para mi familia, para mi esposo, para mi esposa? ¿Quién es usted para Dios? ¿Qué tiene por dentro que todavía no conoce? La audiencia de Sabana Estéreo, los bendecimos en el nombre de Jesucristo, deseándoles que hoy se coman un excelente almuerzo con un delicioso jugo, puedan acostarse en dormir y despertar, puedan soñar en la presencia de Dios, reciban sabiduría, inteligencia, unción, ciencia, poder. Y segundo, amor para Dios, para ustedes y para nosotros de Sabana Estéreo. Aleluya. Jorge, aquí dejó un hermano desde Perú una pregunta. ¿Es verdad que Jesús nació el 25 de diciembre? Literalmente el Señor Jesucristo no aparece en la Biblia como un ser que haya nacido en ninguna fecha. Pero escatológicamente, es decir, contando los meses, los días y los años de la profecía del profeta Daniel de las 70 semanas, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para ungir al santo de los santos y a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. Más exactamente, el Señor Jesucristo nació literalmente en julio, más exactamente, a mitad del año. ¿Por qué? Porque a la mitad de la semana, es decir, las palabras concuerdan. La mitad es julio, diciembre es de los norteamericanos, porque ellos son amantes del Christmas, es decir, de la Navidad. Entonces, a Papá Noel lo simbolizan con un ser que trae regalos en nombre de Cristo para la Navidad de los 24. En otras partes es el 25, pero él nació. Si usted quiere gozarse el 24 o el 25 por su nacimiento, gócese hoy, en marzo, él nació y ya, aleluya. Ponernos a pelear, ¿cuándo nació? ¿Cuándo nació? Él no le va a decir a usted, usted se equivocó, usted se equivocó, usted se equivocó, no, él le va a decir, yo nací y ya, los amo. Aleluya. Jorge, una última preguntita que nos dejan por aquí. ¿El matrimonio después del divorcio lo permite Dios? La palabra divorcio. No es una palabra que aparezca literalmente en la Biblia. Si yo me casé, ¿sí o no? Me divorcé, me quiero volver a casar, eso es permitido por Dios. Ahora preguntémonos una cosa. ¿Quién casó a Adán y Eva? Respóndamela. A Adán y Eva los casó un notario. A Adán y Eva los casó un juez. ¿Quién casó a Adán y Eva? Los casó Dios. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Eso no se llama unión libre, ni se llama fornicación, no. Significa que si ustedes son una pareja y alguien se mete con alguno de ustedes, a ese se les llama un adúltero. Y si ustedes salen a meterse con otro, se les llama un fornicario. Pero no hay divorcios, porque Dios es el dueño del matrimonio. Yo lo muestro con cuatro versículos. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Dios. No todos son capaces de recibir esto, dijo Jesús, sino aquellos a quienes es dado. Como sierva amada y preciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. La casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Dios, la mujer prudente. Las esposas para los hermanos no provienen ni de los paisas, ni de la costa, ni porque ella es intelectual, ni porque ella trabaja, ni porque es muy hermosa. No, es porque Dios vio la capacidad en ustedes de la eternidad y se la ordenó. Ustedes no se casaron aquí. Ustedes vienen casados desde el cielo, esposos. Y todo lo que proviene de fe, le agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Reciba a su esposa como se la dio Dios por fe. No tiene que comprometer su palabra, sus letras. Si usted cree, todo le es posible. Pregúntele a Dios, ¿me la dio usted o me la dio el juez? ¿Me la dio usted o me la dio el abogado? Respetando el conducto irregular del gobierno. Pero primero tiene que ser por fe. Hermano, una pregunta. La dama que está haciendo la grabación de su esposa, ¿usted la recibe por fe? ¿O tiene que esperar que alguien le constate que es suya? ¿Usted cree? Se la dio y usted se cuenta con ella. ¿Quién duerme con ella? Usted, no el funcionario. ¿Quién come con ella? ¿Quién le lava la ropa? Entonces, a ella dele el amor. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre jamás. Aleluya. Amén. Bueno, seguidores, saludos especialistas para todos nuestros oyentes y seguidores de Sabana Estéreo. Un abrazo. Sí, sí, sí. Sin ánimo de que lo vayan a tomar a mal. No estamos diciendo que las parejas tienen legalidad de meterse los unos con los otros. Jamás. Adulterio y fornicación. Estamos hablando del divorcio. ¿Qué es el divorcio? El divorcio, literalmente, es cuando usted la abandona, pero así no tenga papeles firmados. Y la verdad es que sí, bueno, yo me casé, me divorcié y me vuelvo a casar, eso es... No, 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 es que no es volverse a casar, porque con Dios no se casa a uno varias veces. Si usted la abandona a ella, dígale de buena manera, vea, mujer. Nosotros no nos entendemos. Dios la bendiga, Dios me bendice, amén. Pero no lo haga violentamente dejándola, abandonándola. Digo, ahora, ahora, usted puede ser casado con una firma. Y ante Dios, y ante Dios ser un adulto. La firma no garantiza que usted es casado sin el sello y la aprobación del Altísimo. Usted puede considerarse soltero. Ustedes no pueden estar casados ante Dios y no haber firmado nada. Como otros, se casaron con la firma y no son casados. Dios conoce los corazones, por eso, humillados fue bajo la poderosa mano de Dios para que los salte cuando fuera tiempo y orase incisar, aleluya. Amén.